Los huevos de tu gato Bueno chavales, estamos aquí en Pokémon Glacet Vamos a continuar Que bueno, íbamos a ir por aquí Lo que pasa es que claro, estoy muy perdido Porque no sé la verdad dónde tengo que ir primero Pero bueno, voy a empezar por este puente Tan raro, que me han dicho que tengo que Vencer a estos Entrenadores, pues nada, vamos a ir Para ello y dice, yo soy el primero en pelear No me digas, o sea Eres el primero que veo, pues obviamente vas a ser el primero Está claro, no vas a ser el último Que claro, podría serlo, hostia Que saca Azumar y yo tenía Bruno De primera, soy el puto, vamos tío Bueno vamos a hacer hoja aguda Y madre mía Que chetao, que chetao, bueno No sé cuánto le quedará a la serie No sé cuánto le quedará Imagino que todavía le quedará bastante Pero Tengo cierta duda de qué hacer Cuando acabe Esta serie, a qué jugar O sea, qué juego puedo jugar Tengo ciertas dudas, o bueno Cierta duda Que no sé qué hacer Si tomarme como una Un tiempo Un descanso De series de Pokémon Y subir otra cosa O empezar una serie potente Como un Luz Lock o algo de eso No sé la verdad Pero bueno, ya Ya pensaré algo Mientras no esté grabando O O yo qué sé Es que creo que todavía queda bastante No sé cuánto queda De serie De Pokémon Glacet Quiero decir Y nada Vamos a continuar O sea, es que estamos en el episodio Treinta y qué O sea, treinta y cuatro No O treinta y cinco No lo sé O sea, estoy muy perdido Estoy muy perdido Con Porque A ver Esta creo que está siendo La serie más larga Que he hecho en mi canal Porque la serie más larga Era Pokémon Oro Si no me equivoco Y tenía treinta y algo De episodios Y esta Esta tiene más episodios Tiene Pues no sé Si tendrá treinta Pokémon Oro Pero bueno Podéis ir a verla Si Si queréis Un Blizzy Pues voy a sacar A A Kessles Voy a sacar a Kessles Y que le mete ahí un Ultra Puño Y lo va a matar Obviamente De un golpe Madre mía Sesenta y ocho Y nada Venga Vamos a seguir Ojo El reto número cuatro Madre mía Que 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 Grande Me va a hacer un tóxico A este Con Keldur Ojo Puño Dinámico Ojo Puño Dinámico Que me mata De un golpe Vale Como puedo vencer A este Con Keldur No voy a sacar A A Salomón Porque me lo va a reventar Voy a hacer surf Mátalo Mátalo No lo va a matar Ni de coña Pero bueno Lo deja muy Tocado Y ese ya Pues si lo mata Está claro Así que nada Muere Ese con Keldur Nivel cuarenta y tres Salomón Madre mía Como se lo monta El colega Madre mía Es que si Pudiera sacar a Salomón Pero no puedo Porque No tiene nivel En fin Vamos a hacer terremoto A ver cuánto le quita No sé cuánto le quitará O sea No sé Parece que le quita más Que Madre mía Menos que ha fallado Porque si no me hubiera matado Parece que le quita más Que surf Así que nada Imagino que el otro Ya lo matará Obvio Pues muy bien Loquillo Muy bien Se ha portado En esto que llevamos De serie Maestro Fu De Kung Fu Oh yeah Pues el último ya ¿No? Soy el número cinco Si me vences Ganarás Pero eso no pasa En el juego huevo Que no va a pasar Ya verás cómo va a pasar Colegui Ya verás cómo va a pasar Ojo Ojo Quiere pelear ¿Quién? Turista gran Joder Un Hydreion Me cago en la hostia Vamos a hacer surf Querría cambiar a Al A Ciro Pero no puedo Porque Si lo cambio Seguro que me mata Pero No sé No sé No sé No sé Me la juego y cambio Voy a cambiar A ver Que asusto Menos mal Menos mal Me baja la velocidad Me da igual Porque igualmente Ciro es más rápido Ciro es muy rápido Y ese Hydreion Pues debilitado Está clarísimo Me cago en Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otro dragón o qué? Un Haxor Me cago en Bueno voy a seguir No sé si Haxor Es Dragón Tierra O Tierra No sé Ahora lo comprobaré Fury Dragon Me va a quitar 40 PS Me la pela Vamos a ver Vale Es tierra Dragón parece O dragón Yo que sé Hombre Sé que es Axi Axi Es Es tierra Es tipo tierra Pero no sé Vale Voy a prender Cuchillada Salomón Le voy a quitar Pantalla Humo Mismamente Y furia Pues le enseñaré Vuelo mismo Vale pues ya está Le he vencido ¿No? ¿Ahora qué? ¿Qué gano de premio? ¿Qué gano de premio colega? ¿Qué? ¿Aquí hay Pokémon? ¿En serio? Un Winkle Nivel 16 LOL Bueno ¿Qué gano? Nos barrita todo Ve a hablar con la Vigilante Vale La Vigilante Imagino que estará aquí Conexión Cian Ciudad de Orquídea Ciudad de Olivo Está aquí Está la Vigilante El día del gimnasio De Ciudad Perenne Es un nuevo niño Llamado Silver Uh Silver Ojo Bienvenido a Ciudad de Orquídea Déjame solo ¿Vas a Ciudad de Orquídea O a Perenne? ¿A ambas? Vengo de Ciudad de Orquídea Bueno Espérate Vale Sí, sí Voy a Ciudad de Orquídea Primero Yoto Tiene una zona safari Justo en la ruta 47 Estamos en Ciudad de Orquídea Parece, creo Ciudad de Orquídea Con un choque de ondas Muy bien La ruta 47 Está a través de la cueva Acantilado ¿Esta es la cueva Acantilado? Sí Pan, 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 pan Casa Obediencia ¿Lol? ¿Cómo que Casa Obediencia? Ey, soy el hombre Obediencia Eh ¿Quieres que le Te discipline a algún Pokémon tuyo? ¿Cómo que disciplina? ¿Quién no te obedece? ¿Cómo que disciplina? Que le va a hincha palo Madre mía Eh A Lander mismo O sea, a ver Vale Es hora de enseñar buenos modales Aquí tienes a Tulander Ya no te causará más problemas Mira, como me hayas quitado Los ataques buenos Te mato, eh Te mato Vale, no me ha quitado ningún ataque Pero no sé lo que le ha hecho O sea, no sé qué cojones Le ha hecho Igual le ha inflado a palo Y me cago en la puta Mira, oh, el gimnasio de ciudad Qué día mola, eh Dojo de choc La fuerza en vilo Dojo Dojo ¿Dónde quieres ir? Eh, no quiero guardar esto ¿Sabes? Vale, pues en este gimnasio En teoría Debería salvarme los muebles Swillow ¿Dónde está Swillow? Vale Este no va a hacer nada Este sé que no va a hacer nada Así que nada Vamos a ir de momento al gim Vamos a chetarnos En este gim Si es un gim Porque es de peleas Y todo eso Vamos a ir casa por casa Primero ¿Cuántas medallas tengo? Porque es que ahora mismo Estoy perdido, ¿no? Lo siguiente Vale, tengo seis Vale, perfecto Dice Oh, hola Soy Diane La novia de Chuck Estoy preocupado Porque si ha cumplido Su sueño montando el dojo Pero pasa mucho tiempo Lo que hay Vale, pues No sé cómo ir a Ciudad Perenne O Pueblo Perenne O como se llame Un retratista vivía aquí Su nombre creo que era Cameron Cameron de Cámara Madre mía Esta es la farmacia, ¿no? Sí Farmacia Orquídea ¿Me vas a vender cosas o qué? Vale, no Es una farmacia normal No es la farmacia que hacía antes Bueno En fin Vamos a entrar al dojo Mira, es que mola el gimnasio O sea, no sé si será gimnasio O dojo en sí Esto gimnasio no tiene pinta de que sea o sí Hola, bienvenido a mi dojo Vale, parece más una guarida que otra cosa Habla con él que quieras Para tener una batalla Nunca sabes qué puede pasar Vale Nicole Dice Por Arceus Viste los acantillados del oeste Absolutamente alucinantes Pero peleamos, ¿no? Hombre Yuhu, vamos Vale Pues obviamente para eso he venido Oye, pero si esa no es la líder de Mecha Awin Pero qué Pokémon tiene esta guarra Un Omastar, ¿en serio? O Giga Trenado Lol ¿Por qué tiene un Omastar? Eh, Referior Pero por qué tienen estos Pokémon Y no tienen los Pokémon que deberían de tener Pokémon Lucha Vale Eh Muy bien Aerodactil Pero por qué tienen Pokémon de tipo Tierra esta Esta no es la líder de De la anterior gimnasio Kabutops Esta es la líder, me parece Madre mía Al lío Eh, Giga Trenado Creo que es la líder ¿Cómo se llama? Espérate Líder Nicole O sea, ¿por qué está la líder aquí? ¿A qué se debe que esté la líder esta aquí? Está la líder delante De un gimnasio de De Tuno, ¿sabes? No sé cuál ahora mismo El penúltimo, me parece Tiranitar No entiendo la verdad Pero bueno Hay aquí una convención de líderes O algo, no sé En fin Eh, muy bien Trencido otra vez Dice ¿Has ganado de nuevo? Sí, sí, obviamente Dice Necesito ser más fuerte, ¿verdad? Trabajaré duro para ganarte Vale Y este Ah, mira Este es el líder de la primera ciudad Dice Este Y dice Se ve que volveríamos A ver qué tal ¿Vale? Sí, sí, sí Madre 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 mía Me cago en la Puedo liar, eh La puedo liar bastante Hasta llama Muy bien No sé qué ha dicho Madre Bueno, igualmente va muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Un duktrio 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 Vale Chan, chan Chan, chan Muy bien Después de esto voy a ir a curar Porque estoy en la mierda Un Gliscor ¿Qué Pokémon es? Gliscor Vale, creo que se lo puede cargar a Kerles Creo que Gliscor ¿Cuál es? Vale, sí, sí Hanza llama Y no, no Pues me cago en la hostia Lo deja a un PS Y me lo mata el La mierda esta Vale ¿Y si hago vuelo? ¿Y te mato con un vuelo? No, la vida Eh, pues ataque a la Voy a ataque a la Me cago en su puta madre, tío Voy a tirarme un siglo Para matar a este Bien No sé qué ha dicho Voy a sacar a Bruno Porque tiene tipo Vale, bien Menos mal que he sacado a Bruno A ver Garchon ¿Cómo ganó? Ah, vale, sí, sí Menos mal que tengo acido Menos mal que no lo he cambiado Lo Rehielo Muy bien Dice Mejor pongo a pensar En alguna otra estrategia Asegúrate de venir preparado Sí, obviamente Bueno Eh, voy a curar Pues la verdad es que No sé qué es esto A lo mejor no es ningún gimnasio Ni nada, ¿sabes? Es solamente un dojo Para volver a pelear Con entrenadores No sé Dice Tyson Ah, este es de tipo lucha Vale, este sí Es de tipo lucha Un hair cross Un ataque ala Pues va a pillar Porque doble efectividad Bomba Es crafty Venga, seguimos Va, voy a hacer mejor golpe aéreo Porque golpe aéreo Nunca falla Y no me fío De que vaya a fallar Por ejemplo Ataque ala Y ya está Vale Mienzao Seguimos Bien, genial Genial Sí, sí Aquele Es tu turno De lanzallamas Toxicroak Seguimos Muy bien Muy, muy bien Muy bien Sí, sí, sí Muy bien Madre Madre mía ¿Cómo se lo carga? Ojo, Spora Que hace tiempo Que no lo utilizo Bueno Es el momento De utilizar Spora Me cago en O sea Estoy un poco En la mierda En la garganta Estoy malillo Estoy un poco malo Así que Darle like Por lo que Madre mía A lo que me ha metido Podéis darle like Porque estoy malo No porque me haya matado A A aquel Que también Dice No piensas que esto Es el final Pelearemos pronto de nuevo Y ganaré esa vez Sí, los huevos De tu gato Pues, vale Ahora imaginas que pierdo Y tengo que devolverle La medalla A todos estos líderes Me cago Y no sé si Ah, hostia Puta Dice Hola, bienvenido a mi dojo No sé qué No me apoyes ¿Y tú qué? Hey, ya que es Gracias por Revivar este sitio Con batallas Tus batallas son Fascinantes Supongo que ya he visto suficiente Mejor vuelvo a mi gimnasio Nos vemos Vale, pues esto no es gimnasio Esto es un dojo En sí Es en plan Un dojo No hay más Vale, pues Creo que la única manera De ir a Vamos a ver el mapa La única manera Bueno, no Tengo vuelo O sea Está contondo La única manera De ir a A Pueblo Perenne Sería Atravesando la cueva Acantilado ¿No? En teoría, claro Voy a ir para allá O sea, voy a ir para allá Y voy a ir para allá Vale, pues Creo que voy a poner un poco De tipo agua aquí Por si acaso Porque estoy en una cueva Ahí Puede ser que Me toquen los huevos Un poco Madre, un Quagsire ¿Por aquí a dónde voy? Es que Es que no sé Por dónde es Vale Ruta 47 Yo tengo que pasar por aquí Para Joder Un entrenador Imbécil Inútil Me cago en Venga, un surf Nivel 60 Ojo Un Onix O sea Es puta mierda Y un Strix Que también muere Muy bien Vale, pues Por aquí a dónde voy ¿Tú qué me dices? Dice Si bajas esta escalera Llegas a la playa Si subes esa Llegas a la cima ¿Qué le dices? Ninguna Porque puedo tirar por aquí ¿Qué me estás contando? Ah, no puedo tirar Claro Vale, pues Imagino que tendré que ir a la playa Para bajar a Para abajo, para abajo Creo O sea, para ir a Pueblo Perenne Tendré que ir por abajo Me imagino Porque por arriba se irá A otro sitio Claro, por arriba se irá a la A la zona safari Y no quiero ir a No tengo cascada, tío No tengo cascada Lol Madre Mira, pues más vale Que Pueblo Perenne Se vaya por Por arriba Y me haya equivocado Ahora tengo que hacer En plan treparroca O alguna equipa Ya te desea Madre mía Pero a ti no Ya Jaja Lucario surf Lucario surf Y madre mía Terremoto Y terremoto Vale Muy bien Vale, pues No sé la verdad Vale, se va al mismo sitio ¿Qué cojón? No lo he visto Se había bugueado un poco Vale, pues ¿Qué tal si saco aquel? No me sacará Salomón Porque me lo puede Treventar de un golpe Y no quiero Vale Brilum Otro Brilum Si saco otro Brilum Cambio Salomón A ver que Ya no Muy bien Pues Vale Sí, sí Perfecto Vale, pues No sé por dónde estoy ¿Por aquí a dónde se va? ¿Por aquí a dónde se va? Que son pesados Son pesados Venga Tomad por culo No sé qué ha dicho Imagino que tendrá otro Pokémon de tipo normal No, pero ese es tipo Hada Me cago en su puta madre, ¿sabes? Así te lo digo Se llama Vale Y que saca un Persian Vale, este Persian es tipo Hada en este juego No Tipo normal Vale Pues estaré cerca ya de Pueblo Perenne, ¿no? Joder, mira lo árbol en plan Bienvenido Pueblo Perenne La hierba más verde Uh ¿Y esto qué? Casa de Shell Vale, voy a dejar el vídeo aquí Voy a dejar No voy a ver nada de la ciudad Voy a dejar el vídeo aquí Y Y en el próximo episodio Vamos a ver el Pueblo Perenne Que es un nuevo pueblo Creado por el creador del hack Y nada Un saludo a todos chicos Suscribiros para más Like, comentar y compartir el vídeo Se agradece Y adiós ¡Gracias!